Que Lorette saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al AMPA del periodismo, no pasa nada, porque no es cierto. Este está demostrado, especialista en montajes, dice tiene pruebas de corrupción, pues que vaya a la fiscalía, pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no hay ningún problema, mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos. O sea, nada que ver con Loret de Mola, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro, o sea, pero ¿qué demanda? Nada. ¿Cuál es el problema? Nada. Ayuda mucho a transparentar la vida pública. Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, o sea, a esperarlo ahí. A acosarlo. Sí, es un acoso, pero tampoco… yo le digo a mis hijos, aguante, no caigan en ninguna provocación. Gracias. 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 Gracias.